¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Valeria, una noche muy especial con muchísimo público y está haciendo todo un éxito, ¿no? Bueno, yo espero que les gusten y que sepan que el Poldán es algo más allá que un baile nocturno y que sepan que es un deporte con mucha disciplina, mucho entrenamiento, muy duro y que les guste a todos y lo vean y lo conozcan de una vez. ¿Cuántos pasos o cuántas coreografías tenéis? Hoy traemos ocho coreografías, la verdad, ocho. Tenemos más, pero para mostrar como primera parte vamos a enseñar solo ocho. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿son niñas y adultas? Traemos una pequeña muestra, pero hay de todas las edades, hay no solo hasta cuarenta, hay más edades. Lo que pasa es que no querían actuar. Y bueno, yo la verdad que explicaros que consiste simplemente en un entrenamiento como la que va al gimnasio, pero con tu propio peso y disfrutarlo. Y la verdad que las clases se hacen muy amenas. Y bueno, ¿qué más decirte? Pues una disciplina nueva, algo nuevo que podemos aportar a San Roque, que nunca está de más. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Bueno, una noche muy especial, primera exhibición de Pulse Dance y todo un éxito. Bueno, pues sí, comenzamos con estas actividades de verano del área joven y en este caso con una iniciativa que nos traía por parte del grupo de Bariña este Pulse Dance. Una novedad en San Roque y que estamos seguros que está agradando tanto a esas pequeñas artistas como a las mayores que hoy pueden disfrutar de su primer espectáculo de esta exhibición, como a los padres, madres y familiares que hoy han querido acompañar para darle ese calor y ese cariño a todas las artistas. Enhorabuena a las más pequeñas, enhorabuena a los mayores, enhorabuena a Bariña por esta iniciativa, por este nuevo proyecto y por esta nueva exhibición y espero que sea la primera de muchas para que estas artistas lleguen muy lejos. ¡Gracias! 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 ! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.